Los momentos que estamos viviendo no son fáciles y cuando estamos en dificultades tan grandes como esta, muchas veces la tensión en la vida de la sociedad aparece y se manifiesta externamente. Los cristianos en estos momentos hemos de dar un testimonio de unidad y de trabajar juntos, porque sólo trabajando juntos cuando se trata de servir a los más pobres y necesitados, podremos construir una sociedad más justa y mejor. Os animo a trabajar con este espíritu de colaboración, de apertura y de buscar entre todos lo mejor para todos.